DJ Lanz In Session Ya me cansé de esperar Decidí olvidarte Ya no te quiero ver más Sin tu amor estoy mejor Ya no necesito de ti Esto no es para mí Hoy decidí olvidarte Me cansé de esperarte Lo sé, no debo amarte Me duele pero es el final Me duele pero es el final Pensando en ti, pidiendo de ti Que vuelvas a mí, regresa a mí No sé que fallé, baby, perdóname Los errores son de un beso, entiéndeme Para mí es duro olvidar Pero eso no vas a cambiar Mi corazón ya se siente a punto de estallar Pero no voy a llorar Hoy decidí olvidarte Me cansé de esperarte Lo sé, no debo amarte Me duele pero es el final Si te extraño los días que juntos pasamos Ya no te acuerdas del pasado Ese sentimiento que vivimos ya de ti lo ha borrado Me duele que me hayan olvidado Caí en tu juego y te sacaste un día Pero tu estrategia fallará esta vez Si estás arrepentido nada puedo hacer Sigue tu camino, no quiero volverte a ver Hoy decidí olvidarte Me cansé de esperarte Lo sé, no debo amarte Me duele, no debo amarte Me duele pero es el final Lo siento pero es tarde Ya me cansé de esperar Decidí olvidarte Ya no te quiero ver más Sin tu amor estoy mejor Ya no necesito de ti Esto no es para mí Esto no es para mí Esto no es para mí Hoy decidí olvidarte Me cansé de esperarte Lo sé, no debo amarte Me duele pero es el final Me duele pero es el final La mujer maravilla La reunión que todos estaban esperando Toma del sujeto Faete loiße, tu puedes volverte a Silicon A ver, la música Rotterdam Nos fuimos con menta